novedad absoluta ahora les voy a explicar por qué material de 3 a 4 milímetros de espesor látex no es espuma del 11 color negro como tiene que ser todo en el audio profesional para de jockey o vistas fíjense el efecto alta calidad de impresión el material es suave como la seda no te raya no te nada al disco la calidad es excelente y se puede apreciar perfectamente el tejido del poliéster de muy buena terminación los diseños bueno lógico calidad de la tiendita y aquí viene la novedad voy a apagar la luz para que vean el efecto la novedad única en el país de la tiendita en esta clase de accesorios y es lima en este caso en esta muestra utilicé el mismo diseño con una diferente tonalidad de color ahí se puede ver o sea que lo giras lo das vuelta y tenés otro paño esto se puede aplicar para la personalización para los que nos gusta tener muchos diseños de paños es ideal fíjense ahí apaga la luz es así amigos nos podrán copiar pero nunca superar